Durante la Segunda Guerra Mundial, la perseverancia y fanatismo de los soldados japoneses fue más que notable, pues la sociedad que creía en el trabajo duro, la laaltad absoluta y origen divino de su emperador, solo podía crear un tipo de soldado, el que luchaba hasta la muerte. La rendición para el soldado japonés estaba siempre fuera de la mesa, pues tal acción era vista como una grave humillación, cosa que tendría bien en claro nuestro protagonista del día de hoy, Iro Onoda. Onoda era un oficial de inteligencia que había sido enviado el 26 de diciembre de 1944 a la isla de Luban, en Filipinas. Su misión consistía en realizar una guerra de guerrillas contra los estadounidenses, que estaban listos para invadir la isla. Onoda tenía que atacar especialmente las pistas de aterrizaje y los muelles del puerto para evitar que fueran usados por el enemigo. Pero ante todo, sus órdenes también incluían el no rendirse bajo ninguna circunstancia, siendo el suicidio la última alternativa. Cuando Onoda desembarcó en la isla, se le destinó a un grupo de soldados japoneses que habían sido enviados allí con anterioridad. Pero cuando finalmente los soldados estadounidenses desembarcaron el 28 de febrero de 1945, todos menos Onoda y otros tres soldados habían muerto o habían sido capturados. En su cabeza solo quedaban las últimas órdenes dadas por el mayor Yoshimi Taniguchi, quien le dijo. Puede que nos lleve tres años, incluso cinco, pero pase lo que pase, volveremos a por ti. Dicho y hecho, Onoda se escondió en la jungla junto con otros tres soldados japoneses, el soldado Yuichi Akatsu, el cabo Shoichi Shimada y el soldado de primera clase, Kinchiki Kozuka, cuyo objetivo principal pasó a ser pequeños actos de sabotaje. Así, aunque el conflicto acabó oficialmente en septiembre de 1945, este pequeño grupo de cuatro soldados continuaban luchando por Japón, escondidos en Lugan, Filipinas. Pero Japón, consciente que contaba con numerosos grupos de soldados como el de Onoda, repartidos por diversos puntos del planeta, comenzó una campaña de comunicación para hacer saber a sus soldados que había terminado la contienda. Onoda se enteró de la noticia a través de periódicos, pero no se la creyó, pensando que se trataba de propaganda norteamericana para acelerar su rendición. Por este motivo, siguieron saqueando alimentos, saboteando puntos estratégicos y eliminando enemigos imaginarios. Hoy en día se calcula que el grupo de Onoda acabó con la vida de unos 40 aldeanos. Sería en el año 1950 cuando uno de los tres soldados a las órdenes de Onoda decidió ir de su grupo y en llegarse a las fuerzas filipinas, creyendo que efectivamente había acabado el conflicto. Tras dar a conocer la existencia de su grupo, los soldados filipinos no dudaron en buscar a los otros tres refugiados, y no sería hasta 1954 cuando conseguirían abatir a otros de los miembros de este comando. Increíblemente sería en 1972 cuando las fuerzas armadas consiguieron también acabar con la vida del tercero de estos soldados, quedando solo vivo Onoda, oculto en la jungla. Pero para su fortuna, en 1974 el explorador japonés Norio Suzuki se propuso la siguiente meta. Encontrar a Onoda, un panda salvaje y al mítico Yeti. El explorador podía ser tan obstinado como el extraño soldado, pues viajó hasta la isla de Lubang para tratar de descubrir si esta hombre temporal existía o no, y sorprendentemente no solo lo descubrió, sino que fue capaz de encontrarle. Onoda inmediatamente la apuntó con su arma, pero el explorador, habiendo leído todo sobre él, rápidamente dijo Onoda-san, el emperador y la gente de Japón están preocupados por ti. Suzuki le explicó que estaba luchando por una causa ya perdida, pues la contienda había terminado ya hace mucho tiempo. Pero Onoda, incrédulo ante lo que escuchaba, se negó a salir de ahí mientras no se ha autorizado por su superior. Increíblemente, el mayor Yoshimi Taniguchi, quien ya era un anciano, viajó a encontrarse con este leal soldado, y en una emotiva ceremonia le liberó de su lucha eterna. Soldado, que ponga las armas, la guerra ha terminado. No hace falta decir lo que este comando sintió en ese momento. Finalmente tras tres décadas de combate, Onoda, el último soldado imperial, regresaría a Japón. Sería bienvenido con todos los honores, pero comprobaría con estupor que aquel país que había dejado hace más de 30 años, había cambiado por completo. Rascacielos, vehículos, tecnología, calles abarrotadas. Todo esto era demasiado para un hombre que pasó tanto tiempo junto a la naturaleza. Esta situación le llevó a decidir irse a vivir a Brasil, donde estuvo trabajando durante unos años como granjero, e incluso llegó a casarse. Pero solo unos años después, decidió volver a intentar una vida en su país. De vuelta en Japón, decidió sacar provecho de su vivencia durante la segunda guerra mundial, y así creó una escuela de supervivencia enfocada hacia los más jóvenes, donde les enseñó todo tipo de técnicas que él utilizó. Poco después, decidió escribir una autobiografía llamada, sin rendición ni guerra de 30 años, en la que contaba su experiencia vital. Finalmente, en 2014 con 91 años de edad, fallecía Onoda, el soldado japonés que se rindió 30 años después de que lo hiciera a su país. Bueno, espero que el video de hoy haya sido de su grado, y si es así no olvides suscribirte para más videos como este. En fin, sin más que decir, un saludo y nos vemos en el frente.